Hola, ¿qué tal? En este video conoceremos el uso de los métodos Set Visible, Set Enable y Set Selected y algunas formas en que podemos emplearnos en nuestros programas en Java. Comenzamos. Como recordarán, estamos estudiando la librería JavaX.Swing, que es la que nos sirve, nos es útil para desarrollar interfaz gráfica en Java. Hay algunos métodos como este Set Visible y otros, el Set Enable y Set Selected, que operan en algunos componentes para agregarle cierto dinamismo a las interfaces gráficas. El objetivo de este video es precisamente mostrárselos y dar algunos ejemplos e ideas de cómo los pueden explotar. Comenzamos con este método que es Set Visible, que tiene un parámetro con dos valores posibles, que es falso o verdadero. Es un método que nos permite hacer visible o invisible un componente. Así de sencillo. Fíjense que ya lo hemos estado utilizando cuando creamos las ventanas en el main de nuestros programas. Ponemos, después de darle las coordenadas a la ventana, usamos el método Set Visible True, verdadero, para hacerla visible precisamente. Y recordarán que si no ponemos este método o le ponemos un valor de falso, nuestra ventana nunca se ve. Bueno, vamos a andar un poquito más en el uso de este método. Hay otro método que se llama Set Enable, también con dos valores posibles, falso o verdadero, y que nos permite activar o desactivar el uso de un componente. A diferencia del Set Visible, este de Set Enable, lo que hace es que inhabilita, es decir, hace que este componente, si lo definimos como desactivado, es decir, Set Enable False, falso en el Enable, el componente sigue visible, o sea, lo seguimos viendo, más el componente no está activo, es decir, ese componente no dispara eventos. Y visualmente se ve como un color gris más tenue, a diferencia de que cuando está activo, se ve con un color negro el componente, un color muy vivo, como lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. Importante mencionar que estos métodos se aplican a cualquier componente o incluso a la ventana completa, es decir, si yo tengo una etiqueta, si tengo un botón, si tengo un J-Text Field, si tengo un área de texto, si tengo un checkbox, si tengo un radio botón, si tengo un combo, cualquier componente que yo tenga agregado a la ventana, le puedo aplicar estos dos métodos para invisibilizarlos e inhabilitarlos, o visibilizarlos y habilitarlos, si es el caso, o incluso, como lo comenté en un principio, la ventana completa se puede invisibilizar. Incluso en el ejemplo más adelante lo voy a mostrar, si yo no especifico a la ventana Set Visible verdadero, la ventana nunca se va a ver. Muy bien, el otro método que vamos a ver en este video es el Set Selected, que también admite dos posibles valores, falso o verdadero, y que nos va a permitir marcar o desmarcar desde código una casilla o un radio. Es muy útil, se usa mucho en los radio botones y los checkbox, es decir, de la gama de los componentes que mencioné en la página anterior, es decir, las etiquetas, los botones, el área de texto, el área de campo de texto. A diferencia de los anteriores, este método solamente actúa en los checkbox y radio botón, que son los que permiten hacer una selección. Y bueno, veamos un ejemplo, ¿qué les parece? En pantalla tengo un código que preparé de ejemplo, que miren, si se observan, es una clase, un programa que tiene un botón, una ventana que va a tener un botón, va a tener un checkbox y va a tener dos etiquetas. Con estos cuatro componentes, las dos etiquetas, el checkbox y el botón, voy a tratar de poner algunos ejemplos y dar algunas ideas de cómo le damos cierto dinamismo a las ventanas, usando los métodos de visible, enable y de selected. Bueno, repaso rápidamente aquí el constructor para tenerlo un poquito más claro, como verán, el constructor que va de aquí a aquí, tiene su Set Layout Null, que le decimos que nos deje el layout limpiecito para nosotros acomodar los componentes a nuestro gusto, le activamos el Exit On Close, que es esta X, que está a la parte superior derecha de la ventana, para poderla cerrar. Aquí creamos la primera etiqueta, aquí creamos la segunda etiqueta, le damos sus coordenadas y lo agregamos al frame, igual aquí le damos las coordenadas a la segunda etiqueta, lo agregamos al frame. La primera etiqueta dice, usted ha aceptado los términos y condiciones y la segunda etiqueta dice, favor de aceptar los términos y condiciones. Como se imaginarán, el ejemplo que estoy preparando es la típica ventana de acepta o no los términos o condiciones y vamos a jugar con esos métodos de visible, enable y selected para ver qué dinamismo le damos a esto y cómo nos permite filtrar o pedirle al usuario ciertas acciones antes de continuar. Es algo que se usa mucho, tengo un check, aquí lo creo, el check va a decir acepto los términos y condiciones, le doy sus coordenadas, lo agrego al frame y tengo un botón de continuar con la idea de que cuando se aceptan los términos y condiciones, yo continúo con el proceso que siga en el programa en cuestión. Aquí creo el botón, aquí le doy sus coordenadas y lo agrego al frame. Y bueno, tengo un par de listeners, aquí está el action listener y el change listener para los propósitos del ejemplo que estoy preparando. De una vez ya aquí agregué el botón al action listener para disparar eventos de botón y agregué el check box al change listener para disparar eventos de check box de cambio de estado de change. Bueno, ya lo veremos en el desarrollo del ejemplo. Yo de una vez recorro todo el programa, aquí está el action perform vacío, vacío hasta el momento. Como nada más tengo un solo componente en el action listener, solamente checo por el componente botón si es el que me está disparando los eventos. Yo podría omitirlo esto porque solo tenemos uno, pero lo dejo porque es una buena costumbre averiguar dentro del action perform qué componente es el que dispara el evento. Y está vacío, como verán, no tiene ahorita ningún código que lo vamos a ir poniendo en el desarrollo de este ejemplo. El otro método que es el state change que me permitirá trabajar los eventos de cambio de estado del check box. Este método está vacío también todavía, le pondremos código conforme desarrollemos el ejemplo. Y aquí abajo está el main que crea la ventana, le damos sus coordenadas y aquí está lo que les comentamos en un principio. Esto recordarán que es algo que ponemos ya por costumbre, es decir, a la ventana que creamos aquí, le corremos el método set visible en verdadero para que nos lo muestre. Y bueno, ahorita voy a poner un falso para que vean lo que pasa y vamos viendo cómo se imaginan que ahorita que lo compile, lo ejecute, aparecerá esta ventana. Exactamente, aparecerá una ventana que tenga dos etiquetas, un check box y un botón. El botón dirá continuar y estas serán las leyendas que tendrán las etiquetas y la leyenda que tendrá el check box. Vamos a compilar y ejecutar. Muy bien, aquí lo tenemos. Ups, se verán aquí se ve que está medio encimado y vamos a ver por qué. Ahorita lo vemos, pero antes de ver qué pasó aquí, pues qué les parece si hacemos el primer ejercicio, el primer curiosidad que es ponerle falso aquí en este visible a la ventana. Le ponemos falso, es decir, aquí a la ventana que creamos le ponemos falso y qué pasa. Veamos, aquí volvemos a compilar y a ejecutar. Y ups, no se ve, la ventana no se ve, no se ve la ventana. ¿Por qué? Pues porque le pusimos que no fuera visible. Aquí le pusimos. Esta es la razón por la que cuando creamos nuestras ventanas aquí en el main le ponemos que queremos que la ventana sea visible. ¿Verdad? Entonces vamos a volver a compilar ya con el valor de verdadero en el visible y ejecutamos y aquí está nuevamente. Ahora sí, vamos a ver qué pasó aquí, por qué está encimado. Bueno, la razón es porque se fijan que las coordenadas de la etiqueta 1 y la etiqueta 2 son exactamente las mismas. Es decir, tenemos dos etiquetas en la misma posición con el mismo ancho y el mismo alto. ¿Por qué? Bueno, porque aquí es donde voy a hacer el dinamismo, la actividad que le quiero dar a la ventana. Y precisamente porque quiero comenzar a jugar con estos métodos. ¿Qué les parece si a la primera etiqueta donde dice usted ha aceptado los términos y condiciones le digo que yo la quiero primero invisible? Yo quiero que esa etiqueta número 1 no se vea de entrada. Entonces le pongo falso al parámetro de visible. Y vamos a ver qué pasa. Entonces aquí la vamos ya empezando a jugar, compilamos, ejecutamos. Y efectivamente ya dice aquí favor de aceptar los términos y condiciones con la idea de que el usuario me marque aquí acepto términos y condiciones. Y le de continuar suponiendo que hay más pasos por delante, ¿verdad? Entonces se fijan aquí hay un primer uso del método visible. Tengo la etiqueta, la etiqueta sí existe, ahí está, pero no la veo porque la puse invisible. Mi plan, mi idea es que cuando el usuario me especifique acepto términos y condiciones y le de continuar, yo hago la operación inversa. Pongo invisible la etiqueta que ahorita está visible, que es la que dice favor de aceptar los términos y condiciones. Y pongo visible la etiqueta que dice usted ha aceptado los términos y condiciones. Ese dinamismo lo voy a ir desarrollando. Entonces miren, ¿qué les parece si para irlo logrando, desde que me aparezca la ventana, dejo marcado en la casilla de acepto términos y condiciones? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces aquí donde está el check. ¿Qué les parece si yo a ese objeto que se llama check le doy set selected verdadero? Es decir, desde que la ventana se crea, me va a aparecer marcado la casilla de acepto términos y condiciones. Veamos. Aquí compilo y ejecuto. Y aquí lo tenemos. Dice favor de aceptar términos y condiciones. Y me aparece ya marcada la casilla de acepto términos y condiciones. Nada más para darle continuar. Esa es la intención de mi ejemplo. Entonces, si fijan, ya llevamos el uso de dos componentes. En el primero usé el visible. Y en el otro componente que es el check, usé el selected para marcar la casilla de acepto términos y condiciones. ¿Qué les parece si ahora, en el Action Perform, cuando se me active el evento del botón y esté marcada la casilla de acepto términos y condiciones? Pues entonces la desmarco y cambio la etiqueta que dice favor de aceptar términos y condiciones al que dice usted ha aceptado términos y condiciones. Yo aquí ya tengo preparado ese código. Para irnos más rápido, aquí lo copio. Y en el Action Perform de aquí, que es cuando me presiona el botón, aquí en esta parte, yo le digo. Cuando me presiona el botón, la etiqueta número 2, que es la que está ahorita visible, la hago invisible. Le pongo falso al visible. Y la etiqueta número 1, que es la que está invisible, la hago visible. Y además, el botón lo dejo deshabilitado. ¿Qué les parece? Vamos a ver. Lo que va a pasar es que cuando me presionen el botón, me va a cambiar la etiqueta de aquí porque acepté los términos y condiciones. Y me va a inhabilitar, aquí voy a usar el Enable, me va a inhabilitar el botón de Continuar. Como lo mencionamos en unas páginas anteriores, el componente va a seguir visible. O sea, lo vamos a seguir viendo, pero no voy a poder realizar ninguna acción. Y eso se va a mostrar como un color más opaco en el componente. Veámoslo. Compilo. Ejecuto. Hasta aquí todo igual como le llevamos. Favor de aceptar los términos y condiciones. Me deja marcada la casilla con la intención de que al darle Continuar, se me ejecuta el método ActionPerform. Lo cual me va a hacer invisible esta etiqueta. Me va a hacer visible la otra etiqueta que está en esa misma coordenada y me va a inhabilitar el botón. Veámoslo. Ahí quedó. Dice, usted ha aceptado los términos y condiciones y me inhabilita, me inhabilita el botón. Ya no puedo hacer yo aquí nada. Sí puedo marcar y desmarcar, pero con el botón ya no puedo hacer nada. Se fijan cómo el botón sigue siendo visible, pero ya no está activo. Eso es lo que hace este Set Enable. Bueno, ¿qué les parece si agregamos ahora más dinamismo aquí a esta ejecución? ¿Qué les parece si al mismo momento que me presionan el botón, además de cambiar la etiqueta, es decir, hacer invisible una y hacer visible la otra, ¿qué les parece si desmarco la casilla y también inhabilito el checkbox? Que viene a ser esto que voy a poner a continuación, es decir, al check lo deselecciono, es decir, Set Selected falso, le quito la selección y además a ese mismo check lo inhabilito. Es decir, que cuando me presionen el botón, como ya va a venir marcada la casilla de términos y condiciones, le doy continuar, me cambia la etiqueta, me desmarca el acepto términos y condiciones y me inhabilita tanto el check como el botón. Muy bien, vamos a guardar y aquí vamos a cerrar para compilar y ejecutar. Aquí lo tenemos listo, dice favor de aceptar los términos y condiciones, déjame subirlo un poquito. Entonces, si yo le doy continuar, me va a cambiar esta leyenda por la de usted aceptó los términos y condiciones, me va a desmarcar la casilla y me va a inhabilitar los dos componentes, que es todo esto que le dije que hiciera dentro del método de Action Perform, que es el que se ejecuta cuando le doy clic. Veamos, ahí está. Usted ha aceptado los términos y condiciones, me desmarca el checkbox y me inhabilita tanto el checkbox como el de continuar. Muy bien, para terminar este ejemplo, ¿qué les parece si del principio le damos dinamismo ahora que cuando está desmarcada la casilla, no me permita continuar, es decir, me inhabilite el botón y hasta que la marco me permita continuar? Es decir, aquí en el método StateChanged, que es el método que corre cuando hay un cambio de estado en el checkbox, le vamos a agregar estas líneas que dicen lo siguiente. Si el check no está seleccionado, es decir, está desmarcado, entonces inhabilito el botón, pero si el check está seleccionado, es decir, está marcado, entonces lo habilito, para que podamos ver ese precisamente juego, ese dinamismo del botón a cuando desmarcamos o desmarcamos la casilla. Veamos, vamos a compilar y vamos a ejecutar. Muy bien, aquí tenemos, como lo teníamos casi al principio, es decir, una ventana que dice favor de aceptar los términos y condiciones, ya está marcada la casilla de acepto términos y condiciones, de tal manera que cuando lo doy continuar, me aparece la leyenda de acepto términos y condiciones, me desmarca la casilla y me inhabilita casilla y botón. Pero, si antes de darle continuar, ¿qué pasa si yo lo desmarco? Entonces, antes de darle la desmarcada, vamos viendo acá el código que va a pasar. Precisamente, va a checar el cambio de estado y si está desmarcada la casilla, me inhabilita el botón con el set enable, pero si está marcada, me lo vuelve a habilitar. Veamos, entonces aquí está marcada, está habilitado, lo desmarco, me lo inhabilita. Se fijan, no puedo continuar. Lo vuelvo a marcar, me lo vuelve a habilitar. A ver, si podría continuar, ahorita le doy clic y tantas veces yo marque o desmarque, marque o desmarque, hace esta que le dijimos aquí en este método, va a inhabilitar o a habilitar dependiendo a cómo esté marcado. Entonces, ahora sí, aquí no puedo continuar, pero si lo marco, ya le doy continuar y ya me pasa lo que vimos hace unos momentos. Me cambia la leyenda de usted, ha aceptado los términos y condiciones, me desmarca la casilla y me inhabilita los componentes del botón y del check. Muy bien, tengo otro ejemplo desarrollado de cómo hacer un dinamismo en las pantallas con un juego de paneles. Se los dejo aquí arriba en las tarjetas, aquí, por aquí, por este lado va a aparecer un ejemplo donde, con el uso del método visible y el uso de paneles, de un componente que se llama panel, hago algunos ejemplos de cómo darles varias vistas a una misma ventana y cómo cada una de las vistas puede tener una funcionalidad propia. Les recomiendo verlo, que sería un ejemplo adicional a lo que estamos viendo ahora en este video. Ojalá les sea de utilidad y bueno, con esta imagen, como siempre, les dejo un cordial saludo y quedo atento a sus comentarios.